¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buen comienzo de semana y en este sentido, como es habitual a través del canal de los tucumanos, estamos con el micro para hablar de coronavirus, porque claro, van avanzando en cuanto a las cifras y los números marcan también, como decíamos, en cuanto al coronavirus, el avance de lo que ha sido la pandemia, el avance de lo que ha sido la enfermedad y estos son los números, más de 14 millones y medio de confirmados, de positivos recuperados, 8.133.663 y más de 600.000 fallecidos. Es lo que marca la pandemia todavía en el mundo, si bien la desescalada en Europa había comenzado ya por los principales países, se va flexibilizando de a poco la actividad, sobre todo turística, que impactó y fuerte en los países del viejo mundo, pero nosotros debemos hablar de lo que está ocurriendo también en América. En Estados Unidos los especialistas dicen que si la utilización del barbijo sería obligatoria y se cumpliera, en 8 semanas, prácticamente hablamos de 2 meses, el coronavirus estaría derrotado. La herramienta de prevención sin vacuna todavía es evitar la circulación a través de la prevención y se hace con el tapabocas o barbijo. Y precisamente de esto hablan las autoridades para tratar de que sea obligatorio. ¿Y por qué nos quedamos en Estados Unidos? Porque ha pasado los 3 millones y medio de positivos. En realidad la cifra ubica a más de 3.600.000 personas que han sido contagiadas. En un país que no tiene una estrategia federal, porque Donald Trump, su presidente, le ha dado la espalda. Y la apertura en cuanto al sostenimiento de las actividades ha sido tal que ha provocado este número de contagios. También la cantidad de muertos es importante, es el primer país del mundo, más allá de que Europa haya dejado atrás la parte crítica, Estados Unidos es el país que ha mostrado la mayor cantidad de fallecidos y también de contagios. Hay zonas realmente donde se ha focalizado virus en la zona de Arizona, de Texas y San Antonio, por ejemplo, donde hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo, ya que al no ser obligatorio en muchos lugares la utilización del barbijo, ya el tránsito, la circulación del virus se hace realmente importante y contagia cada vez a más gente. Vamos con la placa en nuestro país, que también ha mostrado números importantes, ha tenido jornadas de mucho contagio. Confirmados 126.755, recuperados 55.913, fallecidos 2.281. Bueno, el presidente Alberto Fernández dijo el fin de semana que el pico de la pandemia podría ubicarse en los últimos días de julio y también en parte de agosto. Claro, mientras se va achatando la curva, se va extendiendo en el tiempo la cantidad de casos. Lo importante, y es lo que definió Argentina como política sanitaria, es que no se sobrepase a la estructura del sistema de salud, que puedan ser atendidos los casos leves y también los críticos, que haya lugar en la cama justamente con terapias intensivas, y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos con este tema, vamos a hablar de tapabocas, como les decíamos, una herramienta, pero también el aislamiento, mantener la distancia física, usar barbijo o tapabocas, que es obligatorio, lavate las manos con agua y jabón frecuente. No debemos dejar de lado esto. Son todas herramientas que debemos utilizar para la prevención. Vamos a hablar de Tucumán, vamos a hablar de nuestra provincia, no había sumado casos en las últimas 24 horas, 95 confirmados, activos 25. Este número de recuperados es importantísimo, 65 y muchos de ellos, debemos agradecer a Andonado también Plasma, para la atención de los pacientes críticos, 5 fallecidos. Esto es lo que está mostrando Tucumán. El gobernador Juan Manzú precisamente hace un monitoreo diario de lo que está ocurriendo en cada sector y también en los centros de aislamiento, en lo que se ha montado como estructura con recursos humanos del Ciprosa capacitado, al lado de algunos hospitales, para recibir a gente que podría tener justamente los síntomas y allí realizar una cuarentena y el tratamiento. Pero además, también se reabren poco a poco muchas actividades, una de ellas, los hoteles de alojamiento. Con respecto a los hoteles de alojamiento, están habilitados con cierto tipo de requisitos y, por otro lado, el protocolo. El requisito, más que nada, va por el tema de presentación de DNI en el hotel de alojamiento para que permita hacer la trazabilidad de las personas. Es lo que solicita el Ministerio de Salud, que es el órgano de aplicación en lo que es la epidemia. Entonces, a la hora de permitir esta flexibilización, pone como pauta y requisito eso, porque en el caso de que ocurra algún tipo de contagio, necesita saber quiénes son los que han estado en esto. Bien, de a poco entonces, como decíamos, está volviendo la actividad del turismo interno a vía allá. Con un estricto protocolo, ha establecido también la posibilidad de estar en los lugares importantes, en las bondades que la naturaleza justamente le ha brindado al Jardín de la República. La Ministra Rosana Chala nos da el ok de que están dadas las condiciones epidemiológicas como para que la provincia pueda habilitar el turismo interno. Para poder hacer turismo interno, se tiene que sacar un permiso que va a estar en la página del COE de la provincia de Tucumán. Es una declaración jurada, en la cual con esa declaración jurada, uno de los ítems más importantes que nos pedía Salud es poder tener la trazabilidad de las personas que se vayan a movilizar dentro de la provincia de Tucumán. Y con esto vamos a poder saber dónde va a estar cada una de esas personas, quiénes son los que los acompañan, por cuánto tiempo van a estar y en qué tipo de establecimiento. Segunda residencia u hotelería en este caso. Va a estar habilitado en todos los tipos de transportes que hay para poder llegar a cada uno de ellos, para los cuales le pedimos a la población responsabilidad social. El gran trabajo que se viene haciendo para poder hoy lograr en este escenario epidemiológico de hoy, en la provincia de Tucumán, dadas las condiciones y cómo tenemos todos los indicadores, es que hoy se puede abrir el turismo interno en la provincia. El trabajo del área de salud, el área de seguridad, han permitido que hoy Tucumán esté en esta situación y que se pueda dar este paso que realmente es muy importante. A partir del día de hoy ya van a estar seguramente todos habilitados y listos para recibir al turismo interno. Yo calculo que serán unos 20 hoteles aproximadamente que podrían estar beneficiando. Y la verdad que es importante porque hay sectores como los valles de Calchaquíes que realmente han estado cerrados. Al no tener turismo no hay comercio, no hay otras actividades. Esto hace que de alguna manera en esos lugares puedan tener un oxígeno antes de tiempo. Pero el gobernador también centra también parte de las actividades en lo que es la recuperación económica. En este sentido había visitado varias fábricas en el interior, pero además el transporte es importantísimo en cuanto a la llegada de lo que Tucumán necesita, pero también a la salida de sus productos. Esta firma Panamérica exporta granos y exporta a todo el mundo. Vemos que hay planes, que hay propuestas, que hay un futuro muy, muy promisorio, que tienen que ver con lograr un desvío del tren, del Belgrano Carga, para que realmente se pueda consolidar acá, hacer todos los trabajos acá, aduana, afibe, cenaza, absolutamente todo. Y bueno, desde acá se cierra el contenedor, va por tren y directamente se lo abre en el país de origen. Esta inversión en logística va a permitir abaratar costos y obviamente poder ser más competitivo. Tucumán exporta más de 100 productos a 120 países del mundo. Bueno, esta es una de las empresas que está llegando a diferentes lugares del mundo con los cereales que se cosechan en Tucumán y también en el noroeste argentino. La creación de un puerto seco para que directamente desde la planta esta empresa tucumana pueda exportar a los 43 países sin tener que llegar a puertos en otras provincias, con lo cual vamos a generar una enorme baja de costo, que va obviamente a incidir no solamente en mayor rentabilidad para nuestros empresarios, sino también para nuestros productores. Bueno, nuestra compañía exporta por año en total unas 60.000 toneladas. Eso estamos hablando de unos 3.000 contenedores por año. Para nosotros y para el resto de las compañías de acá del noreste argentino, poder consolidar y exportar dentro de nuestra misma planta es un ahorro significativo. Hoy creo que más que nunca tenemos que coordinar esfuerzo entre el sector público y el sector privado para ver de potenciar y generar trabajo. Bien, ahí después de las palabras del gobernador nos vamos con la última placa de servicios, lo que está relacionado con lo que todavía debemos tener cuidado. Si tenés síntomas no te automediques, quedate en tu casa, llama a Vigilancia Epidemiológica al 0800-555-8478. Atención porque en las redes sociales están circulando allí algunas recetas caseras. Esto es problemático e inconveniente. Hay que consultar a los que saben, a los que se han capacitado para esto. Así que esto es lo que usted debe hacer. Llamar al 0800-555-8478. Justamente el personal capacitado del Ciprosa, de todo el sistema de salud, le dirá qué hacer. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Si Dios quiere nos encontramos mañana, ahora en la continuidad de la programación de Canal 10. Ya llega con mucho pecado.